En gira de trabajo, la presidenta municipal de Pahuatlán, Guadalupe Ramírez, visitó la localidad de Tapayula. Acompañada de su equipo de trabajo, vecinos y del presidente auxiliar Teodoro Cruz, dieron el banderazo de inicio de obra para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Segunda Sección. Dicha pavimentación contará con la construcción de 1.100 metros cuadrados de pavimento reforzado con malla 666, resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, construcción de 240 metros lineales de guarnición, así como aplicación de pintura en 240 metros de guarnición. Al supervisar los trabajos de inicio, comentó que esta obra será de beneficio directo para más de 376 personas, así como de toda la población que transita por la zona. Por otra parte, expresó que los trabajos serán realizados por los mismos habitantes, esto para reforzar la economía en estos tiempos difíciles. Muy buenas tardes, nos encontramos en la comunidad de Tapayula, a donde damos inicio a esta obra que si ustedes se darán cuenta, bueno, pues hace mucha, mucha falta. Son 1.100 metros cuadrados los que en esta semana ya damos inicio con concreto hidráulico. Como siempre, el gusto de llegar a todas y cada una de las comunidades con beneficio, con trabajo. El compromiso que tengo con ellos, como con todos los del municipio, es que la mano de obra es de esta misma comunidad. Son las personas que van a trabajar en esta calle, les encargo que le pongan esmero, que le pongan cariño, porque al término del día, pues ustedes son los beneficiarios, las obras se quedan, los gobiernos somos de paso. Queremos que sean obras bien construidas para que duren mucho, mucho tiempo. Enhorabuena, muchas gracias con el juez, como siempre, trabajando y caminando de manera conjunta. Felicidades por Tapayula. Gracias por el apoyo brindado, Presidenta Guadalupe Ramírez. Me comprometo a seguir trabajando de la mano para beneficio de mi comunidad, expresó el Presidente Auxiliar, Teodoro Cruz. Me doy las gracias por eso, por los sanitarios que se construyeron, por los que se van a construir, que también tenemos, que no lo anuncian, el cercado de la secundaria, que también es muy necesario, que se está cayendo, que está completamente mal, y si es necesario arreglarlo. Y su peso también, y compromiso tengan con esta escuela, sus pecados. Sí, mi recomienda, le doy las gracias por eso, y está en su momento, nos ha dado buenos resultados. Es un gobierno austero que está de la mano, trabajando en coordinación con nosotros como autoridades, y nosotros con la gente, y esperemos que esto siga más, ¿no? Y ojalá el año que viene se pueda lograr la meta que estamos pensando todavía. Vamos a echarle de ganas. Yo me comprometo, como usted, a la comunidad, a seguir trabajando con usted, como lo hemos hecho siempre. Con imágenes de Estrella Josento, para el imparcial de la Sierra Norte, Germán Hernández Rubio.